Esto es Vino Tapas Cocktails, soy Daniel Grevy y hoy tenemos un capítulo distinto, un capítulo digamos de menjunje, de requetequetequetete Vamos a hacer primero, mira, papas fritas, siempre sobran papas fritas y ahora vamos a transformarlas en una especie de pizza al fierro, ¿cierto? Horneadas, pero en formato, mira, va a ser una mezcla entre una papa rosti y una pizzalgo que no has visto pero te va a servir para compartir y además salir de apuros Antes de eso vamos a probar el Tiny Trial Sansó de Vivi y Vivi Menent, acuérdate que atamos Chardonnay, ahora vamos con el Tint, un Sansó de estas pequeñas pruebas, de estos pequeños ensayos que está espectacular Y cerramos con un cóctel que, como sabemos que te gusta el Negroni, sabemos también que te gusta la tónica, vamos a ir con el americano Y un americano en una versión tónica para que tenga burbujitas y sea un poco más fresco, así arranca Vino Tapas Cocktails, ¡cha! Vamos entonces con un vino de la línea Tiny Trial de la viña Vivi Menent, ustedes la deben conocer seguramente por el Malbec Se hizo muy famoso por ese Malbec que tiene en San Carlos de Okunaco en la entrada de Colchagua Pero ahora tenemos un vino, una de la cepa Sansó que viene del Valle de Vitata, a sólo 25 kilómetros de la costa pacífica Vamos a catarlo ahora El Sansó en general tiene este color que es bien bonito Cereza Está recién, recién salido y ya debutó en la guía de Descorchabas con 93 puntos si fue elegido Vino Revelación Eso quiere decir que 93 puntos sobre 100 es altísimo, sobre todo para este tipo de vinos que no son, digamos, el grueso de lo que ofrece Chile ¡Wow! Te fijabas que hay vinos que son ultra estimulantes, que te dejan incluso salivando También, qué rico, pero hay que decir también del análisis, expresiva, no es una explosión pero es bien expresiva y hay muchas frutas, full frutas Está dirigido a hacer frutas, fruta roja, bien vibrante y es raro que lo diga, el vino se hace de fruta Pero acuérdate que también interviene en muchas otras cosas y en general madera, ¿no? Y acá no está eso, acá está la fruta neta, definida, rica, bien dibujada, muy sabroso y tiene una rica textura Es un vino que tiene rica acidez, que tiene una rica fruta y que tiene una textura que no es ese tanino duro De hecho, al contrario, hay una cierta porosidad táctil muy rica que hace que sea jugoso y largo a la vez En general los vinos muy jugosos, pasan ligeros y son más bien cortos y hay otros vinos que son muy complejos, muy densos Que te dejan esa sensación de mucha persistencia, acá están las dos cosas, jugosito, fresco, va rápido, pero va rápido y se queda Me encanta, está delicioso y esto es un tinto que tú te podrías tomar solo, sin necesidad de acompañarlo con nada Y funcionaría igualmente bien, es el típico vino que además te tomas a una temperatura un poco más baja Acuérdate que, como te dije, está a 25 kilómetros de la costa, en Guareliwe, una zona dentro del Valle de Litata Una zona de quebradas, de pendientes, una zona bien dramática, digamos, dramática Si, si, se entiende, se entiende Este es el típico vino que baja solo, hasta abajo Y después de este tremendo vino nos vamos, y cuando nos gusta, picotear, compartir y cocinar Nos vamos a esa etapa que ya imaginas que viene aquí Como ya te adelanté, hoy día vamos a escar algunas cosas que quedaron por ahí dando vueltas Y las vamos a transformar en deliciosa comida En este caso, unas papas fritas que sobraron, excepto estas papas fritas que vienen en el delivery Que quedaron ahí, están bien buenas, pero ya están un poco ya más secas Y las vamos a transformar en masa Las vamos a picar, vamos a llenarlas de distintas cosas Pimientos picantes, salsita, albahaca seca, orégano fresco, distintos quesos y al horno Así que, la receta va ahí Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es trabajar la papa para hacerla más fácil Y hacer esta base Vamos a hacer un pequeño picadillo de papa Mira, para ir despejando un poco ya el fierro, le voy poniendo estas papas Acá en la base, antes de aplastarla y ahí es para aplastar todo junto Vamos a hacer entonces, aplastarlo un poco ahí No nos va a hacer mucho porque esto, después una vez que se humedezca, va a ser más fácil Vamos a aprovechar de hidratar esto con la salsa de tomate, como si fuera una pizza Pimiento cherry picante En cuadraditos Si no encuentras este, puede ser el tradicional Si no quieres que pique, no pasa nada Ahora vamos con el puerro Ojalá Anillo fino Mira que lindo Precioso Antes de eso sí, la albahaca deshidratada Esto lo venden en todas partes Si tienes acceso a albahaca fresca también puedes hacerlo O hacer lo inverso, por ejemplo Poner el orégano seco y la albahaca fresca Sal Pimienta fresca Nuestros puerros bien finitos Y acá voy con dos tipos de queso Unos taquitos de queso mantecoso Y luego Un poco de queso parmesano rallado Y esto Ahí Que cura Se va a ir quemando Fundiendo Hoy nos queda calentado entonces 220 grados Unos 5 o 6 minutos Un poquitito Capaz que 10 Lo importante es que Se mantenga Ahí 220 Unos Medio ahorita O unos 25 minutos Vas a ver que va a gratinar Va a fundir Y ya está listo Y ya está listo Un blend Es decir Una mezcla Otro poquitito más De pimienta fresca Muy poco Y importante acá El orégano Fresco Ojitos de orégano Ahí Si los he hecho antes Se queman No quedan muy ricas Mira como suena Y pensar que son papitas recicladas Papitas que sobraron Pero mira Ahí está la base Y ahí está todo Vamos a ver ¿Sabes qué clave acá? Pimiento Cherry picante Está buenísimo Si no consigues eso Busca algo que sea picantito Quizás Oye Puede ser Pimentón Salteado Con un poco de sriracha O con algún ají Con ese ají de aguitas Cualquier ají Es el JB Cualquiera El que te guste Hacer una salsita Que complemente La salsa de tomate Y Van a andar increíble Pero ese picantito Le queda espectacular La papa Es el carbohidrato De base Que ya estaba frita Y se volvió a hornear Con el fierro fundido Entonces Imagínate Que me hace Acostra Crujiente Está súper Pero bueno En verdad Y Lo más importante De todo Que no estamos Botando nada No estamos desperdiciando Está todo Acá Y después De este cuchareo Espectacular Riquísimo Recuperado Nos vamos A coctelear Como siempre Vamos a hacer Como te dije Al papá del negroni Al americano Pero Con Un reemplazo Muy específico Que es La soda sale Y entra La tónica Mira Y con minuto De volver A los amargos Amargo Pecho frío Que siempre son Bienvenidos Sobre todo Al final De una gran comida Una gran conversación Sobre mesa Y todo lo demás Tenemos A un clásico Milanés Que es el Campari ¿Cierto? Un amargo Tradicional italiano Y además El vermú Que se hace Con base de vino Y con muchos Otros productos Hierbas Especias Raíces Etcétera En este caso Un vermú nacional Que es el Farron Son No es por qué elegí esto Porque tiene un fondo Un poco más dulce Vinoso Pero el americano Reemplaza el gin Por soda Y es el antecesor Del negroni Pero en este caso Vamos a usar Tónica Por lo tanto Es un americano Tónic Y acaba La receta Vamos a usar Técnica De refrescado Por lo tanto Vaso mezclador Bien fresquito En paralelo Enfriar Nuestro Vaso final Muy simple Primero Mover un poco Los hielos Para Empañar Refrescar Vamos a partir Por el Campari Vamos a hacer Partes iguales Como si fuera Un negroni ¿Verdad? Vamos acá El vermú dulce De Farnson Vermú además Nacional Muy bueno Muy sabroso Un toque dulce Pero además De un fondo Vinoso Y acá solamente Refrescar un montón Completamos con Tónica Naranjita Naranjita La función La función que tiene Estos De aromatizar No Perdón Antes de beso Una pequeña vuelta Muy 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 fina Ahí De abajo Se ría Muy ligera Este es el cóctel Americano Que tus amigos Amargos Mueren por probar Cada vez Muy refrescante Bien seco Bastante amargo Pero chispiante Que rico Es amargo Pero no tanto Está muy balanceado Rico Sabroso Profundo Naranjita Obviamente Le viene espectacular El Campari Es a lo suyo Cierto En hartas capas Este Vermouth Que a mi me encanta El Farron Sun Con todo el amargo Que va de la quinina Y el amargo Digamos De la quinina De la tónica Y del Campari Hay dos amargos Que levantan Y Un dulcecito Ahí especial También Del vermouth Que equilibra Todo ahí Bien bien puesto Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Por quedarte hasta el final Recuerda suscribirte Comentar Dale like Todo ayuda Incluso si te suscribes Activa ahí 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 La campanita Para que te avise Cada vez que hay nuevo material Recuerda Son siempre Los días jueves A las 5 de la tarde Que nos vemos Así que Espera la próxima semana Que vienen muchas cosas más Y Grandes invitados Chocala 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 Chocala